Bueno y pasamos ahora al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana que se va a reunir el próximo día 20 de junio para analizar el proceso electoral y otros temas internos de esta organización política. Juan Reyes está en la Casa Nacional del Partido y tiene detalles. Adelante Juan. Gracias, así es. Buenas tardes. Para esta reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se espera que este organismo haga su evaluación a los pasados comicios del 15 de mayo, fije su posición sobre el mismo y trate lo referente a la denuncia de traición contra el alcalde de la capital, Roberto Salcedo, de parte de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. La reunión del Comité Político primeramente estaba pautado para el lunes 13, pero debido a la inauguración de los actos de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos en el país, se pospuso para el 20 de junio. También el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Radamés Camacho dejó claro que es potestad del Comité Político todo lo referente a los bufetes directivos de las cámaras legislativas, así como quién debe ser el presidente, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Nosotros confirmamos lo dicho por el compañero secretario general de que el lunes 20 a las 7 de la noche está formalmente convocado el Comité Político. Y yo soy de los que digo que se delegan funciones, pero no responsabilidades. Es una responsabilidad estatutaria del alto mando del Partido de la Liberación Dominicana, del cual yo soy miembro, y cuando no lo era, también me sujetaba a eso. La reunión del Comité Político del PLD, que se producirá el próximo 20 de junio, encontraría al PLD una situación de diferencias internas o de dimes y diretes de miembros de la tendencia del expresidente Leónel Fernández, así como del presidente Danilo Medina. Eso es todo lo que tengo para el momento. Retorno con ustedes a los estudios.